Me escondí, me escabotí esta canción Para evitar el volumen Me he perdido Entre compases Y llaves de sol Me encuentro Y llaves de sol Dando en la energía Me voy a entregar A la gravedad Soltarme al vacío Dando en la energía Me mezcló Con la frecuencia Y la intensidad Que ha vividrado en mi mundo Dos Mis lápidos Dando en la energía Y la intensidad 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 Debo confesar Que a mi mente está Flotando en la energía Me voy a entregar Me voy a entregar A la gravedad Me voy a entregar Al vacío 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 Gracias.